¡Muy buenas a todos, traders! ¿Cómo estamos? Bueno, ¿me pilláis? Que he venido corriendo del gimnasio Porque digo, ya llego tarde Y ni me he arreglado Me he puesto la gorra que venía despeinado y sudado Y digo, ya, empezamos el directo Además que estaba en el gimnasio Ya sabéis, me escribís muchos de vosotros Y ya sabéis Profe, ¿cómo ves esta operación? Y tenía que decir, lo siento, estoy entrenando En cuanto pueda, te lo miro O si no, ya, mañana Bueno, gente, vamos a ver La verdad que tengo que decir una cosa Esto del lead trading Está muy bien, pero tengo que decir Que no he encontrado Ni nadie me ha pasado ningún enlace Ni un canal que yo diga Ostras, yo creo que vale la pena Ver y estudiar esto, ¿no? Ayer vimos algunos canales interesantes Ahí los dejo Sabéis que tenéis siempre el canal secundario Que lo tenéis aquí Este es el canal principal El canal secundario Ya sabéis que es este de aquí Trading Forex TV Directos Y aquí podéis ver los vídeos editados Y resumidos En donde ya podéis ver los canales Que hemos ido analizando Y bueno, ya cada uno selecciona El que más le guste Pero hoy vamos a ver Hoy vamos a ver, sí El que yo me fío El original El auténtico Michael Huddleston De Inner Circle Trader ICT Vamos a ver vídeos suyos Vamos a ver el creador Del trading institucional El creador del Smart Money El auténtico e inimitable Michael Huddleston Vamos a verlo, chicos Así que voy a cambiar la cámara Si estás buscando los mejores brokers para operar Entra en nuestra página web En el apartado de brokers Aquí podrás ver Todos nuestros brokers recomendados Por ejemplo IC Markets Es uno de los mejores brokers A nivel mundial Solo tienes que dar clic En este enlace Y darte de alta Con nuestro enlace Además Podrás encontrar Otros brokers recomendados En donde podrás obtener Formación gratuita Si te das de alta También con nuestro enlace Y un depósito mínimo Si tienes cualquier duda Puedes escribirnos En el formulario O a través de WhatsApp Y te asesoraremos Para escoger El mejor broker Que se adapte a ti Muchas gracias Vamos a poner De Inner Circle Trader De Inner Circle Trader Lo tengo aquí prácticamente En favoritos Bueno, como bien sabéis Y aquellos que no lo sabéis De Inner Circle Trader Es un canal Con 538.000 suscriptores Creo que la última vez Que lo vimos Tenía 400 y pico mil Ha subido 100.000 100.000 suscriptores más Pero es que no para de crecer Es que es el creador Es el original Es el auténtico Es que ¿De quién vas a aprender mejor Que el creador de esto? ¿Vale? Sí que bien es verdad Ya sabéis que Yo lo he dicho muchas veces Sus vídeos son Soporíferos Para aquel que no conoce La palabra soporífero Significa que Dan somnolencia Dan sueño La verdad que Como pilles un vídeo largo De este tío No te lo acabas Te echas una siesta De esas largas Que ya no miras el reloj Sino que miras el calendario Pero hay que decir Que aprendes mucho Ahora sí Tiene mucha parafarnalia Muchas cosas que Te pierdes No acaba de explicarlo todo Cuesta mucho entenderlo Pero creo que Va dejando pequeñas perlas Pequeños tips Muy interesantes Así que Qué mejor que aprender De la mano del auténtico No de copiadores De copiadores De copiadores Bueno chicos Os voy a leer un poquito Por aquí Worldtrain Se sorprende Me manda tres interrogantes Y por aquí Walter Carmona Me dice Buenas noches Buenas noches Primera intervención En el chat Fabrizio Saludos profe Muy buenas Haceme 37 Buenas noches Besitos Fabrizio Pronto de Infraestive Llegará esa cantidad De subs Yo confío Ojalá Yo con la mitad O con un cuarto Ya me conformo Hola máquina Hay uno en YouTube Que parece que es una Es un máquina En el SEC En el SMC Buah Pues pasármelos por Telegram Ya os digo Me habéis pasado Muchos supuestos Máquinas Primer filtro que hago Es que si en su red social No publica Operaciones Antes De que pasen Para mí Olvidaos De máquinas Porque si no pasa operaciones Antes de que pasen Es copiador Del copiador ¿Vale? Es decir Seguramente haya copiado O a Michael Directamente Coge un vídeo Y da el mismo contenido Que el de a gratuito Lo explica a él O copia a alguien Que ha copiado a Michael ¿Vale? Que sepáis como funciona A Levi Habe Dile Paul Bueno chicos Vamos a ver Los vídeos de Michael Los tiene por aquí Vamos a ver Que podemos encontrar Bueno I'm a session Opening range gap Mitigation block Fair value gap entry Este es en concreto El tipo de entrada Que yo quería ver trabajar Ya lo comenté En algún vídeo anterior Como que quería ver A Michael Trabajando las ineficiencias Y son conceptos Bastante Difíciles Y complejos De trabajar Pero considero Que se le puede sacar Buen partido Así que me interesa Mucho verlo Además Últimamente Los vídeos de Michael Por suerte Por suerte Duran 2-3 minutos 15 minutos Como mucho Así que son vídeos Bastante Concentrados En cuanto a información Y creo que nos va a servir Muy bien ACM37 dice Acabo de pasar Una operación del Yuskat Por el canal de Telegram Tuyo interesante Del Yuskat Bueno Pues bien Ya sabéis que yo soy Un analista muy en macro En diario En intradía En pequeñas temporidades Me cuesta un poquito más Engancharlas Pero a nivel macro Sabéis que soy Buen trader Por lo general Decir que esta semana Es semana negra Tenía que pasar Tenía que pasar Siempre hay semanas así En el trading Tampoco son semanas De estas que te arruinen cuentas Lógicamente Pero llevamos Tres operaciones Fallidas Dos Han dolido La del Oro Y la del Eurocat Y hoy la del SP500 Que para mi No ha sido ni Ni medio normal Lo que ha hecho El SP500 Os lo enseño un poquito Porque Hoy vendía yo por aquí El tío Se va aquí Yo está por aquí Ya cierro Con un menos 0,02 O sea Prácticamente nada Baja Ahora sube Bueno Algo que Para que llorar Como yo digo Llora la llorería Así que Vamos A ver Michael Vamos por allí Un momentito Un momentito Que estos vídeos son cortos Y voy a poner los subtítulos Subtitulados Al español Que no quiero perder detalle De lo que dice Michael Como digo Son vídeos cortos Muy concentrados De información Bueno Por lo que veo Últimamente Michael Tengo que decir Que opera mucho El SP500 Mini El futuro del SP500 Mini Le está sacando Mucho jugo Así que vamos a ver Que es lo que está haciendo Michael Mitigación Bloque de mitigación Am sesión Am sesión Am sesión Am sesión Es antes del mediodía Sesión antes del mediodía Al loro Opening range gap O sea Que abre con este gap ¿Vale? Y es un mitigation block Si no me equivoco Está mitigando este bloque Hay ineficiencia Por lo pronto Estoy viendo Ineficiencia Am sesión Y mitigation block Opening range gap Abre con un gap Es que tengo que ir pillando Las cosas Porque ya digo Que es mucha información ¿Vale? Creo que ya está en mercado Si no me equivoco Está Creo que está Si no me equivoco Creo que está en largos Casi a la hora De dormir ¿Qué pasa Trading Cuba? Ya lo he dicho Cuando he empezado Miradme como voy O sea Vengo del gimnasio O sea Que he corrido Para venir Consolidación Cuando la apertura De la sesión De la mañana Brecha Preparando el desayuno Hostia Vale Va en largo Desde aquí O sea Es decir Mitigation block Brecha Hostia tío Dejarme Porque no lo estoy pillando Muy bien la operación Si alguien la entiende Que por favor Me lo vaya diciendo En el chat Yo voy avanzando Y vamos a ir a buscar A esa nueva Gap Como un desayuno Así que ahora Veamos Unos positivos De vuelta 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 Ahora de nuevo Esto es Lo que pasa En un Non-Farm Incoming O sea El tío ya está diciendo Que se advió Una nueva Vale A ver Mitigation block Genera Genera imbalance Esto Deja esta brecha Aquí Él en teoría Ha comprado aquí Ha ido en la Largos aquí O sea Ni tan sniper Como muchos Predicamos Vale Cubre ineficiencia El precio Ahí está el stop ¿No? Real close To the stop loss Ahí estaba el stop ¿Eh? De Michael Lo estoy viendo ¿Eh? Bien You can see here See what Mean By Slope On NFP Weekster And Frye Muy cerca Del límite De pérdida Nuevamente Puedo ver aquí La razón Por la que confié En mi límite De pérdida Es que sacaré Ineficiencia Ineficiencia Bisonte Oye Esto nos recuerda A ¿Cómo se llamaba? A Coño En la vela elefante ¿Cómo se llamaba? El de la vela elefante No me acuerdo Si vimos su canal Sí And I'm looking for large Green candles And I'm looking for large green candles Left side And that swing projection target Is my first target I'll take five contracts out there Using the maximum funded Quote unquote Fifteen contract maximum For a $850,000 account I've already shown you Drawdown this morning And a mitigation And I'm showing you Raw profit Ok First Partial there Is five And stop is rolled Do better than even Adjusted my limit order To get towards The top end of that New week opening gap Ok So Just taking some partials In here And I'm showing you All the executions Ya la tiene Ya la tiene Ya la tiene Take profit Está subiendo Take profit Está ajustando Mira Como hace un trading stop En vivo Trading stop Lo va ajustando Lo va ajustando Todo Lo va subiendo Trading stop Vale Aquí la historial De operaciones Ya Cerrada Dejarme ver una cosa Vale Analizamos el trade Un momentito Dale HB Que no se ve casi nada Vale Trading Cuba A ver Configuración Como lo pongo Calidad HD Vale Guau Tío Esto es otra cosa Eh Lo veis Gracias Trading Cuba Buu Que calidad Tío Esto no lo sabe Que bien se ve Mamma mia Bueno A ver Dejarme Ver Que es lo que ha hecho Vale Que yo analice AM Significa que Es tempranito Por la mañana Pero esto En el horario De De Estados Unidos Parece que esto es una consolidación Consolidación Manipulación Tras un mitigation Fijaros que no hace ni siquiera una entrada de sniper Su entrada estaba aquí Aquí La veis la entrada Mitigación Y en cuanto hace una ineficiencia Fuerte Rompiendo O sea Generando un nuevo boss Fijaros como Ya entra a mercado Él Entra ya En cuanto sube el precio Vale En cuanto sube el precio O sea Es decir Él No espera un retroceso Prácticamente profundo No espera un retroceso Eh Busca este nivel de ineficiencia Coloca el stop Por debajo De esta zona de aquí De ineficiencias Y para arriba Conclusión Es el DJ Y que día Conclusión Que yo saco Está muy bien Espera Que haya O sea La distribución La manipulación La expansión Y cuando expande ¿Vale? Cuando ve esa vela elefante Como diría Oliver Vélez ¿Vale? Le mete la entrada Puedes esperar un retroceso Al Fair Value Gap Al 50% De esta ineficiencia Que deja el precio Para ejecutar tu entrada Y arriba Yo colocaría un stop loss Más tirando al punto de manipulación Porque se entiende Que en el punto de manipulación No debería volver ¿Vale? Y el Take Profit Pues tendrías que irte A un gráfico mayor Me gusta Me gusta Mucho ¿Vale? Fijaros Que Michael Aquí no está O sea Habla de precisión De colocar el stop loss No el punto de entrada Al final Lo más importante Es el punto de salida Como dice Joaquín Vega Que hemos visto su canal Muchas veces Fabricio dice Yo tengo amigos Que trabajan con su setup 2023 De Michael Huddleston Consiste en esperar Choc y descuento Al primer febrero Si no me equivoco Correcto Fabricio Yo he visto Un montón de vídeos De Michael ya Que todos son así ¿Vale? Pero de resumidas cuentas Lo has dicho muy bien Fabricio Vamos a ver más vídeos Gente de Michael Sin ninguna duda Si tenemos que aprender De alguien Es de Michael Vamos a ver Drawdown Mitigation March Homework Assignment Quiero ver más De ineficiencias Es siempre New York Opening Gap Mira New York Opening Gap Si deseas hacer Los mejores cursos De trading No olvides pasar Por nuestro apartado De tienda Aquí encontrarás Nuestros dos cursos avanzados Curso de trading Con Fibonacci Y el curso De trading Institucional En cada uno de los cursos Encontrarás La explicación De lo que vas a aprender En las próximas clases Donde aparece El temario del curso Podrás ver Un pdf En donde se explica Todos los temas Y todas las clases Que aprenderás Además Actualmente Tenemos campañas En donde el curso Te puede salir De forma gratuita Si te das de alta Con nuestro broker afiliado Si quieres más información O quieres adquirir Este curso Únicamente tienes que Añadirlo al carrito Y realizar tu registro En la página web En breve Nos pondremos en contacto Contigo Para darte las instrucciones De cómo puedes empezar Tus clases No te lo pierdas ¿Este cuánto dura? 9 minutos Handle Twitter Example January Shorting With Week En la mecha Premium Feveral VGAP Disconcel Site Hostia 18 minutos Institutional Market Structure And Standard And Standard Desviation With Buy Site Liquidity ¿Qué? El título Es brutal Tío Institutional Market Structure And Standard Desviation With Buy Site Liquidity Madre mía Me ha enamorado Con este título Vamos a verlo Gente Vamos a verlo Me ha enamorado Con este título Voy a ponerlo A 1,5 He puesto los subtítulos And lower In a Higher Low So there's Three points Okay Just like this Is an intermediate Term low Here This is an intermediate Term low As well Because it has To the left A bit Higher Low And a higher Low Stl Is a short Term Low Ltl Is a long Term Low Itl Is an intermediate Term Low Buah Ya ha empezado Los primeros Cuarenta Segundos Si no he Entendido Ni papa Higher Low Here So there's Three points Okay Just like this Is an intermediate Term low Here This is an intermediate Term low As well Because it has To the left Of it Higher Low And a higher Low Stl Is a short Term Low Tl Is a long Term Low Itl Is an intermediate Term Low Intermediate Term Low Short Term Low Short Term Low In between Two Intermediate Term Lows Is a Long Oh Hostia Tú Más conceptos Tío Cada día Cada día Aprendo Y desaprendo Vale Está marcando Que digamos Sería El strong Strong Low Me imagino Los itl Son los Strong Low Me imagino Y los stl Son los Intermedios Vale Mirad Solo un segundo Respecto al vídeo anterior Mirad el concepto Esperad un momento que quito esta letra Esta letra que está aquí Porque si no No lo veremos Vale No sé si lo acabáis de ver Vale Mirad esta Está hablando que la estructura es al alza El bias es alcista El bias principal Mirad como viene aquí Pum 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 Viene aquí Vale Es que claro Me está tapando Me está tapando Esta letra Vale Pero no sé si veis aquí Aquí viene a buscar Este order block de aquí Vale Perfecto Pero observar Que quizá Lo ideal Quizá lo ideal Vale Que es aquí Donde voy a mezclar Los conceptos del vídeo anterior Fijaros que lo ideal aquí No es entrar a pelo Observar que quizá Si esperáramos a que el precio Haga esto Vale Viene aquí No hemos entrado todavía Pero aquí sí que nos deja Esta distribución Manipulación Inbalance Y deja esta ineficiencia aquí Quizá aquí sí que sería el buen El punto de entrada Bueno Con un stop loss aquí Buscando un nuevo alto Yo dejo aquí la idea No sé qué os parece a vosotros Gente Si lo estáis viendo aquí en Twitch O luego me estáis viendo Con el vídeo editado En YouTube Dejar vuestro comentario Respecto a lo que he dicho En lugar de entrar aquí Y confirmaciones de esos Que vemos 50.000 veces En todos los otros canales de YouTube No Te bajas a un minuto Y hace un choque Y no sé qué Mierda Para mí es mierda eso Lo siento Voy a hablar claro Esto para mí Que me ha enseñado Mike En el vídeo anterior Creo que es Pan y mantequilla Como él dice ¿Vale? Lo veo buenísimo Aquí hay Aquí hay Esta estructura Que le está indicando Ineficiencia Recupera hasta cierta parte De la ineficiencia Un 50% De la ineficiencia Aquí ya sería Un punto de entrada ¿Vale? Ya te ha demostrado Que hay un cambio De la estructura Con esta vela Verde, larga O vela elefante Vamos a llamarlo elefante Que a mí me parece Muy buen concepto De Oliver Vélez Y luego Buscando un nuevo alto Ahí lo dejo Ahí lo dejo Como modelo de trabajo ¿Vale? Luego ya me diréis Si me vendréis aquí Me lo comentáis First I want to show you The settings You can see This is my fib setting I don't need this I don't need this This is to determine How far the daily range Can come off It's high or low And find a closing price I'll teach that later this year This is optimal trade entry levels We don't need that And I don't need equilibrium So from the low Up to the high Buy side is here This high hadn't formed yet So the first one past This high is 4101.25 Putting the fib on this low First one It's 4101.5 That's the reason why I called 4101.5 That's this high here The next one up is 4104.25 Let me help Take this off 4104.25 So You can see we're at 4104.25 This low here To this high So you would anchor it So you would anchor it from low Drag up here Now because we have this high Which is relative to this high Buy side is what we're targeting above that We can't use the Negative 1 level So the next one is what? Negative 1.5 So 4104 even And then this low here To here We can't use this one because it's below The high here And here Since this was higher We have to refer to this Frames the buy side now Whereas it was initially here Until it's shallow So the expectation is In the afternoon session We're going to dig beyond that So we can't use the first standard deviation It's the next one Which is what? 4104.25 Again So there's two times At intermediate term lows And a long term low Aiming for running the buy side So 4104.25 What was the high of the day On Friday? Look right here High the day 4104.00 No it's not I'm sorry The next candle here 4104.25 Right here on the candle At 6 minutes to the 4 So 3.54 New York local time The high comes in at 4104 Si aún no conoces lo que es el smart money Y el trading institucional La mejor manera de aprenderlo Es mediante los libros de trading institucional Podrás encontrar los cuatro volúmenes a la venta En la página web En el apartado de libros Podrás ver el volumen 1 Volumen 2 Volumen 3 Y el volumen 4 Que habla sobre el scalping Y el day trading Solo tienes que entrar en Hotmart Y podrás ver la presentación De este libro Y además Todo lo que incluye Y los temas que vamos a tratar No te lo pierdas Y cómpralo ya So what you're doing is you're looking for a confluence of standard deviations at key market turning points This is institutional market structure It's not in books It's only been taught through my mentorship And these are some of the components and things I'm going to teach more in depth about This year And I'll have chapters in my forthcoming books But again You don't need the books It's just for me to have it in the writings That way And if I can claim authorship And ultimately how the market Walked up Into the high side Into the 4104.125 level Nailing the high The final hour macro Which is 3 to 4 o'clock The last hour of trading Before 4 o'clock closing session Yes, it trades till 5 o'clock But the bulk of the volume Is going to be encapsulated by 4 p.m Vale, prácticamente aquí nos vamos a comer un torrado Porque está explicando el tema de los objetivos Mediante las desviaciones estándard Y que esto lo explicará más adelante Así que no nos vamos a comer un torrado Nos ha aquí metido Que la alta precisión para el objetivo Y no nos comemos un torrado Porque no lo está explicando Vale Hay vídeos así, gente De Michael Vamos a ver Algún vídeo cortito más Que se concentre Información interesante Especialmente el tema de los Fade Belue Recordad que tenéis todo el material gratis aquí de Michael Es el auténtico y el original Proof, 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 hace dos meses Vale, aquí tenéis vídeos suyos Core Contents, Index Future Esta es su última mentoría, eh Os la recomiendo mucho A ver Déjame ver vídeos cortitos que he ido publicando últimamente Uno de 16 Este es de 2 Vamos a ver este de 2 Venga, va Este es cortito Alto ahí Alto ahí que me voy a perder, Michael Velocidad de reproducción La pongo normal Y subtítulos activados Inglés Subtítulos Vamos a traducir automáticamente En español Ahora sí Vamos para allá A ver Está en el SP500 Mini Tiene, si no me equivoco Posición corta Posición corta Eh Su stop está aquí Si no me equivoco Y la entrada está aquí Os juro que ahora mismo Viéndolo así de voz de pronto Lo único que puedo llegar a entender Es que está trabajando Este breaker block Así de voz de pronto Pero el stop lo es aquí Te juro Mama Que no lo entiendo Ha corrido el stop I gave you homework This week To draw down On what would be One of the Well known Funded account Challenges And the Parameters They place on you Ok It's One stop out Oh Un stop Acabo de ver Un stop a Michael Madre mía Esto Es Creo que es el primer stop Que le veo a Michael En todos este Estos años Acaba de sacarle un stop Lo ha corrido Y le ha dado Fijaros que tiene de fondo ¿Habéis visto que tiene de fondo? No sé si lo estáis apreciando Ahora que tiene calidad el vídeo Pero para las SMT Para las SMT Me imagino No sé con qué activo Lo estará comparando Dekixi Puede ser Con el Dekixi El SP500 Contra el Dekixi No sé contra quién Lo está comparando Pero lo está usando Para Las SMT Ojito Primer stop de Michael Vale Agrega otro corto Michael Aquí A saco Le ha metido Le tiene rabia al mercado Señores Cinco manijas Significa Tirando Cinco velas Abajo ¿Vale? Él tiene Ciertas Reglas Entre comillas El tema de velas Que quizá más adelante Si os interesa Lo veremos Si aún no conoces Si aún no conoces Nuestros módulos De trading Institucional Entra en el apartado De tienda En el apartado Módulos adicionales Y podrás encontrar Módulos como el de precio Y tiempo Que se basan En pequeños cursos De entre 10 y 15 clases Y encontrarás Todo el temario En este enlace Donde pone Temario Aquí podrás encontrar Toda la información Que verás En las próximas clases Además Actualmente Tenemos una campaña Que es tan solo Con un depósito De 100 dólares En nuestro broker afiliado Te puede salir gratis Si quieres más información Añádelo al carro Y Haz el registro Y en breve Te contactaremos Para empezar tus clases Muchas gracias Gente Estáis muy callados No sé si estáis concentrados ¿O qué ocurre? Esta sí Esta Michael La clava Hombre Rubén es un trader ¿Qué pasa señor? Estamos aquí Viendo vídeos Del Inimitable Michael Huddleston Cosa que he visto El primer stop Que he visto a Michael En todos sus vídeos Nunca había visto un stop Todas estas flechitas Que son fractales Me imagino Mantener la posición Está diciendo que mantener la posición Que no Buah chaval Michael El taso está roto Ahora voy a ir Y mirar el gráfico diario La razón De esperar De ir más Así que voy a ir más largo Aquí Y voy a hacer una projección Ahora va en largo To give me my target Just adding Building my position On that order block And I'm at the maximum Parameter I told you 15 contracts Which is what that Funded account challenge Says you can't go Beyond If you're using The $150,000 Option And we're about to Run up there And hit that target Vale, vale, vale Michael ya va Ya va para arriba Joder ha ido tan rápido Que ni me he enterado Oh, oh Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento He visto el vídeo anterior Que quería verlo Gente, gente, gente Gente, gente ¿Cómo tiro para atrás? Tren Cuba ¿Cómo tiro para atrás? El vídeo final Que me salía Este Creo que es este A ver ¿Cuánto dura este vídeo? Una hora Ah, no Una hora no tenemos gente Una hora para verlo Otro día Si queréis Hacemos un intensivo De Michael Y lo vemos Pero hoy Una horita no Bueno Vamos a ver más vídeos Y CT Mentorship Analysis Shorts Tiene muchos Últimamente tiene muchos shorts ¿Vemos algún short, gente? Bueno, los shorts son prácticamente Todo operaciones Que apenas Se descubre nada Handle en Twitter ¿Señor en el defección? Venga, este Este de nueve minutos ¿Lo hemos visto? ¿Este? No, no lo hemos visto Venga Chicos El último vídeo Vamos a ver Vamos a ponerlo Subtítulos Inglés Gente Si os gustan estos vídeos Con Michael Que yo creo que Solo con el primer vídeo Hemos aprendido Algo súper bueno Un súper tip Dejádmelo en comentarios Gente Casunzi dice En una hora Ya me he quedado dormido Bueno Me tienes a mí Que te voy pegando un grito De vez en cuando Y si te quedas Te quedas traspuesto Te pego el toque Porque Ya sabéis que grito Hay muchos comentarios En YouTube Que me dicen Pero no grites Chicos, gente En España Somos Somos de gritar Somos de hablar alto Aquí se habla gritando Se habla gritando Porque Es para que Hablamos para que nos escuchen Pero de aquí No el de al lado Nos escucha hasta el vecino Se hace falta En España somos muy gretones Gente Mucho Vamos para allá Mirad 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 El mismo setup Otra vez Mirad El mismo setup Es que es el Maldito Mismo setup Otra vez Mirad Lo que tiene aquí Es Distribución Manipulación Vela Busca Ineficiencia Y para arriba Es que es La misma Maldita Y aquí lo mismo Manipulación Ineficiencia Fair Belue Y arriba El mismo Maldito setup Gente Os invito Si estáis viendo esto Gente Os invito Al canal de Telegram Lo tenéis abajo En la descripción del vídeo Y si no ya sabéis Que muchos ya estáis En el canal de Telegram En el chat Os invito A que pongamos en práctica Esto Y pasemos los conceptos Que vamos viendo Aquí Los reaccionando Os invito Y sobre todo Dejarlo En comentarios Vale gente Seguimos Breaker Profe Me dice Trading Cuba Si Yo creo que a veces Ni busca el breaker Fíjate la brecha Que coge Mírala un momento Que te la voy a poner Esta ¿Veis este Fair Beluega? Esta brecha Este Bueno Perdón Lo estoy diciendo mal Vale Bienvenido al canal De Trading Forex TV Directos En donde vemos estrategias Y analizamos Y reaccionamos A otros canales Si todavía no estás suscrito Suscríbete Y activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Muchas gracias Lo estoy diciendo mal Un gap Un gap Esto es un gap ¿Lo veis? Cuando las velas De cierre Y apertura No coinciden Es un gap No solo el gap Que estáis acostumbrados a ver Él busca el gap Fijaros como va a buscar el gap ¿Lo veis? Eso es un gap ¿Vale? Pues si no lo sabíais Yo sé que muchos ya lo sabéis Vais a decir Profe no me vayas de listillo ¿Vale? Porque eso ya Ya lo sabía yo ¿Vale? Bueno Pues que lo sepáis Si no lo sabíais Un gap Si no lo sabía Si no lo sabía Si no lo sabía I'm going to buy That I'll go in Eight contracts This right here I'll explain to you If I can get the fill Right now I'm going to focus on that Because it could run away Without me I'm likely to trade up Into 457.25 And then 459.25 So I'm watching Come on Get in the low In the upper right now Just touch that bottom Orange level Just touch it again That's all I'm asking you to do And I'll do the rest Come on Just a little bit more Don't run yet Come on ¿Qué está haciendo? There you go Thank you ¿Qué ha entrado? ¿Entrado en qué? En largo ¿En el balance? Which we've already traded to Right here I was trying to be live In the recording As I hit that Go along there But It's okay Now we have This breaker Which is low High Lower low Split that range in half What do I think about that? Mira Es lo que está diciendo Trey in Cuba Lo que tú dices Umbral medio Por debajo del umbral medio No está hablando Esto es interesante Esto es interesante And leave And leave The five minute Fairbank out Which I'll show you In a second So these two Orange levels here They are anchored on this Right here So that candle's low That candle's high So let me drop that down To a one minute chart So my core Position is 40-54 even It's got to trade To 40-59 And I like to have A quarter point more To cover fees And commissions So it would be 40-59 and a quarter That's what I'm looking for So it would be Five handles From the morning session Using the opening range Lo de las cinco manijas Son las cinco velas Que lo he escuchado mucho La apertura de Londres Una, dos, tres, cuatro, cinco Para ruptura Y eso es como la ineficiencia Esto lo tengo que profundizar Gente, perdonarme Si digo cosas que no son ¿Vale? No me he visto el 100% De los vídeos de Michael Últimamente estoy muy concentrado En mis propios desarrollos Yo siempre he confiado en Michael No por Feciega Sino porque es el inventor de todo Y todo lo que he estudiado Me ha funcionado Perdonarme si me equivoco En algo ¿Vale? O si alguien lo sabe Que por favor me corrija ¿Vale? Pero que no Que sepáis que estoy aquí Aprendiendo igual que vosotros Protocol We have a lower gap Open for 9.30 So we'll see what we get In regards to That Painting out or not Painting out Basing around The order block This is 1, 2, 3, 4 candles down Mark should not go below this low We went to a volume of balance Which is here Un momento difícil Profe, ¿por qué dijiste Que no iba a haber Twitch Y luego lo haces? No, dije que sí Que iba a hacer Twitch Twitch hago todos Martes, miércoles y jueves Entre las 8 y las 9 Hoy me he retrasado Porque venía del gimnasio Lo confieso Pero todos martes, miércoles, jueves Lo hago Siempre Equilibrio Cuando veo veras grandes Se expanden a 40, 50, 70 Y un cuarto al campeonato 3 o'clock en la mañana Fair day gap I told you on Twitter I had to take this up here I changed it there I sent that one On Twitter Hombre, es un buen profiter Eso es un vacío de liquidez Ese de ahí Va a comprar más ahí Dice que va a comprar más Ha dicho que va a comprar más No estoy tan interesado En verlo ahora Va por los 59 Está en un minuto Sí, sí Va a saco este tío En un minuto Pero fijaros que los targets Los busca en otras temporalidades Sí, sí Va a saco Va a saco A saco Paco Un minuto Yo creo que va a comprar ¿Qué decís? ¿Creéis? ¿Compra o no compra? En ese gap Que ha abierto Como si una rida fuera correcta Y es altista Como cabría esperar Yo creo que comprará ¿Veis lo que está diciendo? Este alto y bajo Es un fair value gap En 5 minutos Que también tiene volumen Esto es una invasión Consecuente Que también tiene un volumen Esto de aquí Es una liquidez real Pacía No hay mechas en absoluto No hay ningún precio Entre esta clave Y esta clave También tenemos esta clave Cuenta información gente Lo que estáis escuchando Lo que dice Muy bueno Va a comprar Compra seguro Con todo lo que está diciendo A ver si no compra Y si puedo acercarlo Puedo hacer otra larga Pyramid Hit this Y fill in that little Recode the load Right there Which will be Basically The upper portion Of this order block Here To mean threshold Would and should Be respected there But there wouldn't be Anything wrong Essentially But touching the lower End of that fair value gap On the 5 minute chart As well So here we go Está ahí con el dedo En el botón de compra Solo un pequeño spike There you go Thank you very much Bye 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 Ha comprado ¿Dónde está el stop? ¿Lo pones en el mismo sitio? En el mismo, ¿no? I want to see large ranges Run right up into 40,59 and a quarter Ya tiene dos Dos contratos Gua chaval Mira que spike Ha dicho spike y arriba, ¿eh? I'm doing all this Over one chart There's not Just gonna have a lot of monitors I'm monitoring multiple positions And doing it both directions It takes a whole lot of energy And focus To just do this And while I think I'm above average That would be above my pay grade I can't focus on that many things So we're gonna be doing Let's see ¿Qué hace? ¿Otro? Cinco contratos ¿La ha metido? La ha metido traya, ¿eh? Le ha gustado Ese gap, ¿eh? Le ha gustado Cinco contratazos Venga, vamos Bueno, ¿el stop de cuánto es? ¿De dos pips? ¿Me parece? Uy, Michael Todo está dentro de la gestión, ¿eh? 15 segundos que abre Todos los siguen vender en corto Se les va A romper la cara Vale, apertura 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 ¿Ha dicho 15 segundos para apertura? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Maddafaka! ¡Maddafaka! ¡Oh! ¡Qué velote, tío! Son de esos Yo lo voy a hablar mal Que te corres del gusto Cuando los ves Estás dentro en largo Tienes ahí tu take profit ¡Oh! ¡Pah! Ya está Sí, 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 sí ¡Ja, ja, ja! Dice sí, sí, sí ¡Pah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La Virgen! ¡Qué buena, tío! ¡Qué emoción, eh! Esto es como un partido de fútbol, ¿eh? Muy buena, Michael Muy buena Muy buena Bueno, oye No le he dado ni un maldito like a Michael Si quieres disfrutar de análisis de operaciones, vídeos de operaciones y contenido exclusivo para miembros Dale al botón unirme y suscríbete Desde este momento disfrutarás de todas las ventajas para miembros desde solo 2,99 euros al mes No olvides suscribirte a planes superiores para acceder a la academia online con más de 20 horas mensuales de clases avanzadas Y entra en la pestaña de comunidad para miembros y no te pierdas todos los análisis de operaciones que estamos llevando a cabo Bienvenido y disfruta de todas las ventajas de ser miembro de Trading Forex TV ¿Cero comentarios? ¿Cómo que cero comentarios? ¿En serio cero comentarios? ¿No hay comentarios o me lo parece a mí? ¿Nadie deja comentarios o los va eliminando todos? Bueno, gente Yo creo que hoy ha sido corto, pero breve, pero intenso, ¿no? Dicen que la buena mermelada está en el bote pequeño, ¿no? Pues yo creo que hoy ha sido, hemos hecho buena mermelada Gente, ¿qué puedo decir? Es Michael Hoodlestone, no viene con rollos, no viene con historias No viene con impulso retroceso, impulso retroceso Gente, no viene con estas cosas Es Michael, es el creador de todo Es el mentor de mentores Obviamente, mis conceptos Ya digo, los de Market Concepts son de Michael Luego los otros son muchos desarrollos míos, ¿eh? Tengo que decirlo, yo tengo mucha cosa propia Pero lógicamente Si ves del mejor Vas a aprender del mejor Y desde luego vas a aprender mucho más rápido Así que, gente Si os ha gustado que veamos vídeos de Michael Que los comentemos Que preparemos cositas para nuestro trading Dejadlo en el comentario Dale un like Ser cariñosos, gente Que estos vídeos, esto es contenido guay Esto es para hacer pasta con el trading No para tonterías Así que, gente, espero vuestro like Vuestros comentarios Y mandaros un besito Y feliz trading a todos Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!